¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios Obre en su vida en ese día? ¿Hay alguien cree Que el mejor escultor es de los escultores Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te vuelves en mi cama Y en mi tempestad Te siento en el silencio De mi intimidad Tu viento Hoy sopla Transforma Misero Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Oh Vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Venga a saciar Venga a saciar este sediento corazón Obre en mi Obre en mi Obre en mi Espíritu Santo Obre en mi Espíritu Santo Este lugar con tu esencia, este perfume de magnificencia No hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres la vida que le da vida a mi canto Me das la paz aún en medio del quebranto Te necesito, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí, obra en mí, obra en mí Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí Obre en mí, obra en mí, obra en mí Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí Obre en mí, Espíritu Santo Espíritu Santo Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Te necesito, te necesito, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo Obre en mí, obra en mí Tu presencia se siente la chequina Gracias Señor que te estás glorificando Nuestros corazones los estás tocando Señor, dependemos de ti Señor, dependemos de ti Te queremos glorificar Que tu presencia descienda en este lugar Señor, derrama de tus dones Toca nuestros corazones No queremos salir como llegamos No nos vamos a ir como llegamos Es por eso que te glorificamos Espíritu Santo Espíritu Santo, la gloria te damos Oh, 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 oh Obra en mí, Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Déjame aquí, Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Haz una obra valiosa Quebrándonos Termina lo que has comenzado Transformanos Estudar en mí Estamos dispuestos Estudar en mí Estamos dispuestos Cámbianos Obra en mí Tu obra es perfecta Tu obra es perfecta Espíritu Santo Obra en mí Oh, Espíritu Santo 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 Gracias No